What the fuck on the night my friends, como estamos señores, estamos aquí en Little Nightmares 2 Aquí os dejo la parte final del juego, ya no lo pasamos, así que señores, espero que lo disfrutéis Gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, trovo.olivio.penecafacil En directo ahí todas las tardes, si queréis más juegos como este, recomendármelos Y muchas gracias por apoyar el vídeo, sobre todo por verme en los directos Dicho esto, si queréis mi opinión sobre el juego, me la pedís Chao, 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 disfrutad del juego, es una maravilla Ya, chao, chao, chao T aparece el cuerpo en el cuerpo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Y crees que me he dejado algo importante? ¡Suscríbete! Escucho aquí algo, ¿eh? ¿Y esto es ser móvil o qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Menos mal que encendió la tele Porque ahora voy a volver para arriba, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿Un fard de coca? ¡Suscríbete! 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 ¡Allá hay un ojo en el paquete pintado! Ahora que me decís ¡Vamos! 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 ¿Para que no hay nada más aquí? ¡Vamos! 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 ¿A que no puedo? Pues nada, pues ahí se queda Ah, espérate Vale, 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 por ahí van los tiros Por ahí van los tiros, ¿eh? Por ahí van los tiros, señores De aquí más fácil, ¿no? ¡No! 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 Por ahí van los tiros, eh! Por ahí van los tiros. ¡No! 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 a lo mejor no es esto pero bueno he llegado, ¿no? he llegado antes, ¿no? sí, he llegado, ¿no? es que tengo la cabeza embotada he llegado, creo a ver vale 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 Voy por esto que estoy yo Vale, ahora lo voy bien Joder No Joder Pero bueno, ya le hemos pillado el rollo Ya sabemos de que va No, ya le hemos pillado el rollo No, ya le hemos pillado el rollo Al carajo, bitch Es simple, pero me ha gustado Uff No, ya le hemos pillado el rollo Que paranoia de juego, eh Hay gente No, ya le hemos pillado el rollo 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 No, ya le he hay No, ya le hemos pillado el rollo ¡Gracias! Vale, ese peluche tiene una llave dentro Ese peluche tiene algo dentro, ¿lo escucháis, no? La ocultada es que no sé cómo encenderlo Sí, tiene algo dentro ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Hemos apagado la tele, ¿no? O sea, la... Me estoy dejando algo y no sé qué es lo que es. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Quizás tengo que desaguar esa rejilla. Quizás tengo que sacar el agua. Puede ser que tengo que quitar el agua, ¿sabe? Quizás tengo que dar la rejilla. 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 Es difícil este puzzle o me da a mi la sensación El carro parece que no lo puedo mover Ah, sí que lo puedo mover Vale, pues ya está Antes parece que no lo podía mover No, 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 no No, 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 no No, 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 no De hecho tiene una llave dentro ¡Vamos! 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 ¡Uff! ¡Que se más tonto! Me voy a echar la pared, tío. ¡Vamos! 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 ¡Que miedo da, tío! ¡No me la mire del juego, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a partir de aquí, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te pade! ¡Hola, hola! ¡Lo ha hecho bien, no? Ese segundinho me he parado ¡Otra vez! ¡Carajo! ¡Por ver! ¿Qué se ha llegado aquí? Vale, pues sí que es tan guapa, ¿eh? ¿Hay alguien ahí, cabrones? No tengo impuesto ni los viewers Para no condicionarme, tú Porque solamente somos dos Cabrones No, 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 no Es que hasta la mosia es buena, tío ¿Qué se ha llegado aquí? No, 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 no No, 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 no. Va a hacer un combate, no sé cómo va, pero un combate. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Cómo puede ser un juego tan dibujito, tan épico, tío? Más épico que las películas de 300, tío. Mira, 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 mira qué imagen, mira qué imagen, mira qué imagen, mira qué imagen. Mira que salva la pantalla. Ahí tenemos salva la pantalla, señores. Si me quitáis el pasillo de la pantalla. Oh, el pasillo del pasillo de la tele. Me he despojado el pasillo de la tele, me he despojado del sombrero. Est asleep con el que tengo con el que estoy viviendo. ¿Dónde está mi infancia? ¿Dónde están los juegos infantiles? No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, 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 sí Estás aquí, ¿verdad? ¡No, no, 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 no! ¡Venga, ya, tío! ¡No me has dado! Coño Es complicado este Coño, que ha cogido la chena y lo soltaba Último estoy estresando Tío, que no suelta el hacha Que lo coge y no lo suelta a veces Si no, tío Pero es que no lo suelta, tío No suelta el hacha Cuando está la chica haciendo el ataque no lo suelta Easy, easy, easy 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 Pensaba que había que suelta el hacha pero no Lo puedo hacer todo el tiri Hey 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 Ahora no hay hacha hasta ahí No hay ¡Suscríbete! 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 puta y está debutar y manda calabaza con sellañito manda calabaza con sellañito que hija de puta no? ya estamos en una pesadilla para siempre eterna ya estamos en una pesadilla ya estamos en una pesadilla ya estamos en una pesadilla voy a estar en una pesadilla ya estamos en una pesadilla y aquí estamos en una pesadilla Los créditos, ¿no? Bueno, es que a mí le voy a coger yo a la niña, tío. Se está haciendo mayor, ¿no? Qué tricotillo. Se está haciendo mayor, ¿no? Se está haciendo mayor, ¿no? Se está haciendo mayor, ¿no? A que nosotros somos el sombrero. 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 Me parece precioso el juego, tío. Me ha encantado. Me ha encantado, tío. Me ha encantado, tío. Porque, tío, te mete tensión, es bonito, es bonito en el sentido de la palabra bonito. O sea, no bonito de ver, sino bonito de la historia, bonito el clima. Esa dependencia que te queda del otro personaje, aunque no lo crea tan chiquitito, tan... Me lo he pasado muy bien, la verdad. ¿Qué ha parecido a vosotros? ¿Qué ha parecido a vosotros? Bueno, también, ¿no? A los que lo hayáis visto. Tiene una historia preciosa, tío. O sea, es que hiciste... Puedes sacar cada uno de sus conclusiones, más o menos. O sea, te puedo contar tu película. Te puedo contar tu película. Te puedo contar tu película con todos los mensajes ocultos que pareciste que tiene. Te puedo contar tu película con todos los mensajes ocultos que pareciste que tiene. Por 30 pavos no está mal, la verdad. Una historia bonita. Voy al baño. Voy a contar tu película con todos los mensajes ocultos que pareciste que te pareciste. Voy a contar tu película con todos los mensajes. No, 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 no. Buenas, Wilfer, campeón. ¿Qué te cuenta, tío? ¿Qué te cuenta, my friend? Te acabo de pasar este maravilloso, bonito juego. Chavales, me voy a comprar una bicicleta estática. No sé si comprarme una tipo... ...spinning o una... ...más normalita, de tipo... ...me lo perdí en que se trata... ...buah, no sabía explicar, la verdad. Llevo tiempo queriéndolo a comprar, una cinta. Quería comprar una cinta. Hace tiempo que lo pensé, pero al final me olvidé y pasé. Pues el primero yo no lo he jugado, ¿eh? Bueno, Grey Wolf, tío, ese grupo de Discord que se ha generado para el tema de GTA Hub, tío, yo no lo veo positivo, sinceramente. Aunque supongamos que la intención sea buena, creo que la subjetividad impera. Sí, sí, lo voy a dejar. A lo mejor tiene al final una sorpresita, ¿no? ¿Vas a jugar a otra cosa? Obviamente a otra cosa tendré que jugar, porque este juego ya me lo he pasado, no me lo voy a volver a pasar de nuevo. Pues te he visto a ti en un Discord, Grey Wolf, y no es oficial. Estoy yo en ese Discord también, vaya. Vaya, no sé qué hay otro Grey Wolf. Comentadte algo sobre las mafias, no sé qué historias. Quiense que sepas, yo no he visto ahí ningún admin. Pues ahí tiene tu nombre, entonces. Ahora te lo enseño. Hay alguien con tu mismo nombre. Ya sabéis, señores, si os ha gustado el vídeo, simplemente pues dejadme un like, suscribirse al canal y todo el rollo, ¿vale? Espero que os guste y ya sabéis, aquí en la pantalla tenéis algunos vídeos que pueden ser de vuestro interés. Venga, señores, hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.